¡Vamos con las chicas de Vanity contra las chicas de Spartity! Tenemos 3 contrastes, las chicas de Vanity llevan 5 kills, las de Spartity llevan en total 6 kills, ¿no? Déjame ver, 6 kills, 6 kills ellas, en total son 11 kills de los 2 equipos, muy bien, y gracias Chifre, grande Chifre, go Vanity, dice Galeriki, mi amor, que la ganas, volvió Yossi, Yossi, que era la que se mandaron a ese edificio, muy bien, muy bien Yossi, te aplaudí, te aplaudí, ahora te aplaudo, me salió un callito, me salió un callito, Nefertiti contra las chicas de Vanity, lo que tenemos ahora Chifre apoyando a las chicas de Vanity, Que se ha mandado una partidaza contra las chicas de Nefertiti, salta mi amiga Niki Kau, y ahora vamos a tener el final de partida, las chicas de Nefertiti, ya van ingresando a este sector, le empiezan a ir para la 11, logrando aquí, ahora me está tanto mi pa' también, vamos con solo gente que queda aquí, ¡y para la casita! Winner, winner, chicken dinner, para las chicas de Vanity, que se lo merecían, se lo merecían de manera épica, felicitaciones por llevarse esta partida de Miramar, con total, sí, 8 kills, felicitaciones mis amigos, mis amigas ¡Hai!